Yo ya sabía que tú eras mía, uuuh, tontería, que te abrazaba todo el día, uuuh, que alegría Si tú me quieres ganaría mi amor, y un pedazo de tu corazón Tontería, uuuh, tontería, yo ya sabía que tú eras mía, uuuh, tontería, que te abrazaba todo el día, uuuh, que alegría Si tú me quieres ganaría mi amor, y un pedazo de tu corazón Tontería, uuuh, tontería, uuuh, tontería, uuuh, tontería, uuuh, tontería Yo ya sabía que tú eras mía Uy, tu tontería Que me abrazó el paso del día Uy, qué alegría Si tú me quieres, alegría, mi amor Dame un pedazo de tu corazón Tontería Uy, tontería Tontería Uy, tontería Tontería